¿Qué chingados quieres? ¿Cómo que qué chingados? Que te vayas güey, es mi zona güey, porfa Hoy nos vamos a Cancún a hacer algunas plumitas pesadas A ver qué tal nos va Esto se va a descontrolar ¿Qué te sientes güey? ¿Qué te sientes estando aquí cabrón? ¿Qué pedo güey? ¿Cómo que qué pedo? Ah pues tú dime güey Esto es mi playa güey ¿Chingales plato? Esto sí güey, yo la compré güey Me llevé la feria güey ¿Qué haces aquí cabrón? No pues, me compré porque es mi playa güey Güey, ya te estoy diciendo es mi playa güey ¿Eh? ¿Quieres que me ponga agresivo? No güey ¿No? ¿Qué? ¿Quieres que me vaya? Yo quiero que te vayas güey, porfa No, no, chingales güey Mira el idioma güey ¿Yo? No, no te entiendo güey, o sea ¿Qué idioma hablas güey o qué? A la verga este pedo güey ¿Cómo que? Quítate de aquí güey, es mi playa güey, porfa También ahí güey, todo güey Por favor vete güey, no sé güey Vete allá al fondo güey ¿Qué quieras güey? Sumérgete güey, vete lejos güey ¿Qué quieras? ¿Cómo que qué quiero? ¿Te da miedo o qué güey? ¿Qué no güey? ¿Qué te digo yo? Que te vayas güey A chido que quieras güey Que te vayas güey, es mi playa güey ¿Cómo que qué? Por favor güey, retírate de aquí güey, es mi playa O sea, contaminas el ambiente, el todo güey Gracias güey Más allá güey, porfa Más güey Más allá güey Tranquilo güey, tranquilo ¿Qué chingados quieres güey? ¿Cómo que qué chingados? Que te vayas güey, es mi zona güey, porfa A chingar a chile Eh güey, güey, a chingar a tu madre, a chingar a tu madre güey A chingar a tu madre güey A chingar a tu madre güey, a chingar a tu madre güey Esta es mi zona güey Es mi playa cabrón ¿Qué ver con ustedes güey? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cabrón? Están en mi zona güey ¿Esta es tu zona? Esta es mi zona güey, sí, esta es mi zona ¿Cómo que cuánto? No me estás interrogando güey Toma sí, pero si estamos sentados aquí Güey, esta es mi zona güey No, pues güey, irte a sentarme para allá No, no sé No, esta es mi zona güey Y por favor váyanse güey, por favor Ya, aquí voy a armar una party güey ¿Cómo que así? ¿Qué hacen? ¿Qué? ¿Y entonces? ¿Cómo van a resolver? Sí, cómo así, cómo así, güey ¿Qué traen? Nada, pues si tú el que vienes aquí a armar Leva ¿Qué traen? Si tú el que vienes a armar aquí Leva Entonces Se están poniendo violentos güey No, no mames A ver, a ver, primera, ¿para qué vienen a mi zona güey? No mames ¿Cómo los papeles fue? Que esto es tuyo ¿Cómo los papeles? Si es mi zona era No, mejor andate, andate de aquí que no te queremos ver mejor No te queremos ver aquí, déjanos, estamos aquí compartiendo un Arizona, una leche Vale, vale, vale No, 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 no Aquí, 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 aquí Vete, vete ¿Qué pasa, carnal? Pues quiero mi lugar, güey Eh, muchas bancas Pero hay muchas bancas No, no, no me estés hablando, güey, no me dirijas a la... Tú eres tu mamada, tú eres un tu mamada No me dirijas la palabra, güey, tú no, por favor, yo quiero hablar con ellos, güey Quiero hablar con ellos Esto no es tuyo Esto es mío, güey Pero es que nadie ha comprado esto, esto es público para todo mundo el que venga ¿Quién dice? Armas peo y todo el mundo se sentado y nos armas peo a nosotros Pues sí, yo compré este lugarcito, eh, la neta, sí Y ustedes están aquí Bueno, ahorita, ahorita que nosotros nos vamos a servir en este tiempo No, va a traer a mi barrio, eh Sí, venga Sí, para que se los cargue Sí, aquí lo esperamos, dile Dile que aquí lo esperamos, los dos negros y el blanco No, déjame meterme ahorita a la deep, güey, voy a contratar unos sicarios, eh Sí, trae los del campo Trae los sicarios del campo No, no te pongas violento, güey No O sea, se pone prepotente, güey Te voy a, te estoy grabando, güey, eres un lord, güey Te voy a grabar, güey, te voy a quemar en las redes, güey Te voy a grabar, güey No vayas a grabar a nadie aquí Aquí no vayas a grabar a nadie ¿Cómo que? Pues te estás poniendo de lord, güey No, 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 no Yo te voy a grabar y te voy a quemar en las redes, güey No, 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 vete Perdón, güey, lo siento, te estabas grabando una broma, güey, ya está la cámara, güey Perdón ¿No hay problema si se ven en YouTube, güey? No Esto ha sido todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya sabes que me ayudas mucho si dejas tu bonito like Y comentas algo chido aquí abajo Sabes que puedes seguirme en todas mis redes sociales Contesto sus mensajes, sus comentarios, todo Gracias al hotel Dos Playas por darme pues la oportunidad de dormir en su hotel en lo que estaba en Cancún Les dejo toda la información del hotel en la descripción Yo los veo en otro video, no sé cuándo